Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal y bienvenidos a un videoblog informativo y en este caso va a ser muy cortito y para contar algo que ha pasado, que afecta al canal por lo menos os afectará durante unos días al canal y es algo que le ha pasado a Cristina ha tenido un pequeño accidente casero, no os preocupéis, está bien, lo único que venimos ahora mismo de urgencias porque cocinando, al abrir la olla, la pota o como queréis llamarlo, salió un gran vapor de agua muy caliente y le pegó directamente en la mano, con lo que se ha quemado toda esta parte tiene esta parte quemada y tiene esta parte también afectada, no os preocupéis porque es una quema hemos ido al médico, nos la ha estado revisando, bueno se la está revisando y le han dicho que no se preocupe, que no tiene pinta de que vaya a salir ni ampolla, ni ningún líquido tal simplemente es que está esa parte totalmente irritada, duele mucho, es lógico que duela mucho pero que no ha ido a más y que no, lo único que hay que hacer es mantenerlo protegido toda esta parte protegida y hidratada, sobre todo mucha hidratación en la zona por lo tanto, esto pues ahora mismo ya se ha acostado, le duele, se ha tomado un pequeño calmante es lógico, le duele y está acostada y esto hará que también afecte un poquito al canal porque no puede coger nada, o sea, nada que haga un poquito de coger, intentar coger algo con la mano pues le es imposible, ni consolas, ni nada, absolutamente nada, no puede coger absolutamente nada le han dicho que esto estará unos días, bien protegido y bien hidratado que estará listo y como que no queda ninguna marca ni nada, o sea, que no se preocupara por eso pero bueno, ya que va a afectar al canal, pues queríamos avisar a todos los que nos estáis allí siempre apoyándonos, dándonos ánimos y siguiéndonos y bueno, pues hay que mantener un poquito informado, ya sabéis que nos gusta mantenernos informados ¿Cómo va a afectar al canal? Pues mira, hoy ya el Fire Emblem que tocaba hoy ya no lo vamos a hacer porque estaba sin grabar y por lo tanto, entre que llegamos del médico y demás, no nos apetece mucho, por un lado no podemos porque está tal así y por otro lado es que tampoco nos apetecería después de todo el ajetreo que hemos estado con médicos y demás así que bueno, por eso el Fire Emblem pues se retrasará unos días yo creo que igual, en cuanto ya está recuperada, nos pondremos con él también creo que guías de Yokai están grabadas, por lo tanto no os preocupéis que están ahí también ayer antes de que le pasara todo esto, grabó Kirby, ya sabéis que llevamos meses desde que se anunció desde el primer día que se anunció, diciendo que lo tendríamos el primer día que salía y nos llegó ayer y ya empezó a grabar su forma de guía, como ha hecho todos los Kirby's aquí en el canal y por lo tanto eso sí que lo tendremos hoy, porque ya está grabado y lo demás pues bueno, bajará un poquito el ritmo del canal, yo intentaré suplirla como pueda y ya está, pero bueno, que según nos ha dicho el médico que son dos o tres días con la mano y con un poquito de cuidado y ya está así que por favor, tener un poquito de paciencia, que nosotros estaremos ahí dando caña en cuanto podamos, ella purecita pues ahora mismo está descansando si queréis podéis enviarle ánimos tanto por el canal como por Fuerza Barbilla, por el Twitter, por donde queráis porque ella los leerá y seguro que se anima porque está un poquito, después de lo que le ha pasado está un poquito triste pues bueno chicos, ya sabéis, si bajamos el ritmo es por esto, ¿vale? espero que, bueno como digo siempre, espero que os haya gustado el vídeo pero en este caso espero que os haya gustado lo que le haya pasado a Cristina pero no os preocupéis que está bien, simplemente es el dolor y que tiene que descansar y nos vemos en próximos vídeos, ¡adiós!